No olviden, soy rancherito mis compas Podría dejarlo todo, irme sin nada Sé que de mí tú pienses Quisiera olvidar que tú ya no estás Cuando la tengo en mis brazos Sin querer he dicho tu nombre Miré y te vi muy bonita Yo te di, yo te di todo mi corazón Hay muchas cosas que no me dejan dormir Y una de ellas son todos ustedes las personas que siempre me han apoyado en mi proyecto Pero hay algo que me dice Que rancherito Calibre 58 Tiene que volver, tiene que volver, tiene que volver Gracias por ver el video Gracias por ver el video